La Palabra Diaria Jueves 9 de Marzo de 2023 Del Libro de Jeremías Esto dice el Señor Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor, será como cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua que alarga la corriente de sus raíces. No teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde, en año de sequía como se inquieta. Ni dejará por eso de dar fruto. Nada hay más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo conoce? Yo, el Señor, examino el corazón, sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada cual su conducta según el fruto de sus acciones. Palabra de Dios Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, y banqueteaba cada día. Y un méndigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el méndigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno y gritando dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no pueden hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él le dijo, Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa a mi padre, pues tengo cinco hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero él les dijo, No, Padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Ver al necesitado. El hombre rico se preocupó de ello cuando ya nadie podía hacer. Hoy y ahora es el momento de hacer algo. Invitarlos a un retiro, a los ejercicios cuaresmales, a regresar al sacramento de la reconciliación. No dejemos que nuestra vida agitada nos haga perder de vista al hermano, sobre todo al más necesitado. Gracias. 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 Gracias.